Bueno, pongo un punto para referirme a la situación con Haití. Ayer no estuve presente en la semanal del presidente Abinader, no pude asistir, agradezco la invitación, pero me ocupé de verla completa para poderla comentar con propiedad. La vi completa desde que pude. Entonces quiero referirme a las cosas que ahí se plantearon, pero antes dejar un marco claro para que tengamos una idea precisa, señores, del tipo de situaciones frente a la que nos encontramos. El tema, el conflicto fronterizo, la frontera dominico-haitiana, la frontera español-francesa, ha sido, ha sido el rompecabezas permanente desde que la labor de los filibusteros, pues, cobró fuerza en el derecho, que así es que define don Emiliano Tejera, el hecho de que una ocupación ilegal, 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 totalmente ilegal, después adquiriera legalidad. Y esa legalidad se adquirió cuando en el tratado de Aranjuez de 1777, la isla quedó dividida en una parte francesa y en otra parte española. Es decir, una parte era España y otra parte era francesa. Señores, desde entonces, desde entonces no ha habido paz con ese tema. No ha habido una definición clara sobre ese tema. No la hemos tenido. No la hemos tenido. Porque incluso ahora citamos el tratado de 1929. Pero ese tratado, para que fuera tratado, hubo que hacerle una rectificación en el año de 1936, porque como estaba el tratado del 29, Haití no lo reconocía. Pero así fue siempre. Así fue siempre. Porque Haití, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la proclamación de la separación, el documento del 16 de enero que hace la proclama de la separación de Haití, en ese documento se plantea que los límites entre ambos países fueron los límites establecidos en el tratado de Aranjuez del día 3 de julio de 1777. Pero eso era un poema. Eso era sencillamente una declaración de intenciones. Eso no era así. Esa era la intención nuestra. Cuando nosotros proclamamos la separación, nosotros dijimos, mire, a partir de hoy, los límites nuestros vuelven a ser lo que estaban establecidos en el tratado de Aranjuez. Pero ¿qué ocurrió? Algo que los haitianos llevaron a todos los foros internacionales. Y en lo que incluso parecía que tenía razón. Que después del tratado de Aranjuez del 3 de junio de 1777, se produjo el tratado de Basilea de 1795. Entonces, ¿qué alegaba Haití? Ok. Había una parte española y había una parte francesa, el producto del tratado de Aranjuez. Pero el tratado de Basilea hizo a toda la isla francesa. Por lo tanto, Haití siempre dijo que en el campo jurídico, que en el campo del derecho, Basilea mató y enterró a Aranjuez. Que por lo tanto, todo el alegato dominicano que se ha basado en que la frontera es la misma trazada por Aranjuez, queda anulado porque los efectos jurídicos de Aranjuez, al borrar la frontera y hacer la isla totalmente francesa, borraron realmente lo que quedó establecido en Aranjuez. Señores, y así se mantuvieron a una a lo largo de todas las discusiones. A lo largo de todas las discusiones se mantuvieron a una. Ustedes saben que después que Toussaint Louverture, que abolió la esclavitud, que vino a tratar de ejecutar personalmente el tratado de Aranjuez, él unificando la isla. Ustedes saben que Napoleón le envió un ejército encabezado por Leclerc, que ese ejército fue realmente muy diezmado por la plaga de mosquitos, por una serie de cosas, no pudo completar su trabajo, es decir, no pudo aplastar la rebelión haitiana, y sobre esa rebelión se proclamó la República de Haití. Entonces, la parte del ejército francés que vino a esa invasión y que todavía quedaba, se quedó del lado de lo que es hoy República Dominicana. Entonces, la isla estaba dividida en Haití y Francia. Hasta que vino la Guerra de la Reconquista, la Guerra de la Reconquista encabezada por Sánchez Ramírez, en el 1809. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Sánchez Ramírez? Sánchez Ramírez desalojó a los franceses, que estaban en lo que hoy es República Dominicana, y volvió a declararnos españoles. Nos volvimos a declarar españoles. Pero aunque nos volvimos a declarar españoles, la frontera no era la de Aranjuez. Porque la parte haitiana había avanzado más hacia la parte española y ellos hablaban del delito Poseideti en todos los planos internacionales para el tema de la negociación fronteriza. El caso es que después de la Reconquista, después de la Reconquista vino la independencia efímera de Núñez de Cáceres, que nos declaró independiente de España, lo que aprovechó Boyer para invadirnos durante 22 años, lo aprovechó para invadirnos desde 22 años, y cuando proclamamos entonces la independencia o la separación del 27 de febrero de 1844, teníamos la misma situación que teníamos después de Basilea, que la frontera no había vuelto a ser jamás la frontera de Aranjuez. No había vuelto a ser la frontera de Aranjuez. Entonces, bueno, nos mantenemos con la cuestión esta de la Primera República, pero ahí no se pudo definir, nunca se pudo definir el tema fronterizo en la Primera República, no se pudo definir el tema fronterizo. No teníamos frontera prácticamente. La teníamos declarada en un documento, pero no teníamos frontera. No teníamos. Nuestra primera reunión, la primera reunión que se produce, el primer tratado que nosotros supuestamente discutimos con Haití fue en el 1867. Ocurrió lo mismo que dijo el presidente Abinader cuando se reunió con el presidente Moïse, y que nunca ha servido para nada reunirse con un presidente haitiano para llegar a un acuerdo. Porque el presidente dominicano y el presidente haitiano se reunieron, se pusieron de acuerdo, y supuestamente sellamos un acuerdo en el 1867. Cuando ese acuerdo llegó al Congreso de Naití, lo hicieron pipián, y hubo unos disturbios, y quedó anulada la discusión de 1867 entre los presidentes de ambos países. Después volvimos a sentarnos en la mesa en el 1874, y lo mismo. Volvimos a sentarnos 80 mil veces más. Porque en el 83 también, en el 1800, y nos sentamos cucho mil veces más. Y llegamos, y llegábamos a un acuerdo, y cada vez que llegábamos a un acuerdo, o el acuerdo se desvanecía en Haití, o Haití desconocía el acuerdo. Y no hubo ningún bendito acuerdo hasta que se produce el acuerdo de 1929. Entre comillas, se produce el acuerdo de 1929. Que es el que citamos ahora, y el que decimos que tenemos, el del 29. Pero ustedes saben qué decían los haitianos con el artículo, con ese tratado del 29, que hicimos con el presidente Horacio Vázquez, que nos sacaban la lengua. ¿Usted sabe por qué nos sacaban la lengua? Porque Haití decía, ustedes no tienen tratado con nosotros. Porque nosotros estábamos invadidos por Estados Unidos cuando se produjo ese tratado. Entonces, no hubo un tratado entre dos estados soberanos. Haití no conoce, no conoce. Haití no reconoce el tratado del 29. Porque no habían dos países que lo firmaron. Bueno, señores, teníamos el supuesto tratado del 29, que aunque tenía esa situación, el tratado del 29 estaba firmado por los dos países. Bueno, ¿cuál es la solución? Le pregunta Trujillo a sus asesores, un grupo de sabios que tiene, etc. Jefe, la solución es que volvamos a negociar con ellos. ¿Y qué quieren ellos? Ellos quieren dinero para trasladar a las comunidades que queden del lado dominicano. Ellos quieren que se les ceda una parte del territorio, que se les ceda por aquí. Ellos quieren una serie de cosas y entendimiento y paz. Y paz. Bueno, para lograr ese tratado del 36, de rectificación, porque recuérdense que ya les dije que estamos bregando con este tema desde 1777. Y no teníamos ningún bendito acuerdo suscrito con ellos, que el que creíamos que teníamos en el 29, no lo teníamos, porque ellos decían que no. Que no teníamos nada. Entonces, ok, Trujillo crea todas las condiciones, todo lo que se le pidió. Todo lo que se le pidió para que se pudiera firmar la rectificación del 36, lo cedió. Absolutamente todo. Incluso, condicionó la prensa dominicana para que la prensa dominicana no hablara mal de ese tratado. Incluso, no se podía hablar mal de Haití en la prensa dominicana, porque todo estaba en sana armonía con los haitianos y con los interlocutores. Y entonces, se firmó todo. Se firmó todo y bien todo el mundo. Pero nada más faltaba un detalle. Después que se entregó todo y se había firmado todo, nada más faltaba un detalle que era el del cumplimiento. Entonces, cogieron el dinero. Nadie se ocupó de desalojar las comunidades para que se le iban a construir unos barrios en la parte haitiana. Nadie se ocupó de hacer eso. Absolutamente nadie era responsable. Nadie era absolutamente nada. Hubo varios emplazamientos al gobierno haitiano que después que había firmado el tratado, no aparecía nadie que lo cumpliera. Entonces, Trujillo se entendió burlado, totalmente burlado, y ahí vino la solución sangrienta del 37. que lo que trató fue de establecer la frontera. La frontera que tenemos hoy fue la que se estableció en esa solución sangrienta del 37. Porque no hubo de otra. Es decir, pacíficamente no se estableció, no pudo establecerse. Y se buscaron todos los mecanismos desde el 1777. Todas las discusiones son en paz y en armonía y en acuerdos y en reuniones y en convivencia pacífica. Hasta el 37 no hubo frontera. Hasta ahí no hubo frontera. A pesar de todos los acuerdos con lo que se había arribado. Y entonces, ese es el mal recuerdo que tenemos del 37, que al 37 se llegó después de todas esas cosas. Lamentablemente. Ahora, dice el presidente, ya puse un punto ahí a la referencia histórica. Vámonos a lo que él planteó en esta semanal. El presidente dice que el gobierno haitiano no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Pero que el gobierno haitiano no tiene la capacidad de reprimir eso. O eso es una irresponsabilidad del gobierno haitiano. Es verdad que es un gobierno débil. Pero no es verdad que no tenga la capacidad para reprimir eso porque eso no lo están llevando a cabo las bandas que controlan Haití. Incluso el propio presidente dijo que es en la zona donde menos control tienen esas bandas. Donde menos control tienen esas bandas. Entonces, si no lo soluciona el gobierno haitiano, ¿quién lo va a solucionar? Vi lo que le preguntó Víctor Gómez Casanova al presidente y el presidente reaccionó de inmediato porque está descartada cualquier tipo de intervención nuestra. Si nosotros vamos a solucionar ese problema, ya es una intervención y eso tiene otra connotación y eso está totalmente descartado. No, no, no. El que tiene que resolver eso incluso se ha comprometido y después se lava la mano porque así es que han hecho siempre. porque cuando yo dije aquí que el gobierno haitiano lo iba a resolver fue porque el gobierno haitiano había asumido el compromiso de resolver eso. Después salen y se lavan la mano que nosotros no tenemos capacidad de ir a parar una obra. ¿Y cómo que no tienen capacidad de ir a parar una obra? ¿Cómo lo van a recibir cuando vayan cuando vayan a parar esa obra? Porque lo que están haciendo esas obras son inversores es gente que tiene es gente que tiene cosas que que perder ahí sí mínimamente hay el interés del gobierno haitiano de resolver eso por más débil que esté el gobierno haitiano puede resolver eso y es el que tiene que resolver eso porque de lo contrario todas las opciones que deja son muy perjudiciales para ambos países nosotros vamos el jueves supuestamente a cerrar la frontera bueno esa es una medida drástica drástica que uno no sabe realmente a quién perjudica porque en Haití hay un gobierno débil que muchos quisieran expulsar ese gobierno débil una situación como esta incrementa la debilidad de ese gobierno pero en términos económicos a ambos países le causa mucho daño yo sé que el gobierno americano no puede quedarse de manos cruzadas no puede quedarse de brazos cruzados no puede quedarse de brazos cruzados bregando nada más con la irresponsabilidad de en ese sentido y que la situación es sumamente 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 delicada que ciertamente nosotros tenemos que buscar auxilio y tenemos que poner a nuestros aliados en conocimiento de lo que está pasando en conocimiento de lo que está pasando porque ahí también pueden existir otros intereses pueden existir otros intereses es verdad que nosotros tenemos la posibilidad de controlar lo que pasa por ese río porque el río después de todo es un río dominicano que tiene un trayecto tiene un trayecto por territorio haitiano pero es un trayecto que se puede controlar fácilmente desde el territorio dominicano el gobierno anunció algunas medidas ayer para tratar de hacer eso y garantizar que los agricultores dominicanos que queden baja abajo donde ellos pretenden que van a tener su toma no sean perjudicados por ello y de ahí entonces la rehabilitación del canal de las vigías que es el canal que tiene como obra de toma la zona que se llama aduana que dejó de operar desde el 2007 nosotros vamos a rehabilitarlo porque eso nos permite un control de las aguas y volverla a retornar a territorio dominicano y impedir y impedir cualquier otra cosa pero en todos estos casos fíjense que nos están llevando a soluciones extremas porque lo más correcto es lo que plantea el tratado del 29 el tratado que tuvimos que comprar en el 36 después de haberlo firmado tuvimos que comprarlo en el 36 el tratado del 29 que cualquier operación en aguas que son comunes tiene que ser una operación como la que ocurre entre Brasil y el Paraguay por ejemplo que son operaciones coordinadas entre ambos países que no pueden haber operaciones unilaterales y la República Dominicana ha tratado de dar el ejemplo teniendo la mayor parte del río pero siempre ha escuchado Haití con relación a esa cuestión porque no tenemos razón para generar un conflicto sobre esa base entonces yo creo que el gobierno ha estado activo creo que el presidente sabe todo lo prudente que hay que ser que hay que ser en esto pero yo creo presidente que nosotros tenemos que ser más enérgicos con el gobierno haitiano no más enérgicos con el gobierno haitiano eso de de justificar y que yo creo presidente que es un error que usted justificara la debilidad del gobierno haitiano ¿por qué? porque eso lo deja ellos con las manos limpias eso lo deja con las manos limpias cuando fueron ellos cuando son ellos los que tienen que resolver eso lo deja con las manos limpias porque si ellos no lo pueden resolver ¿quién lo va a resolver? ellos saben que si nosotros cerramos la frontera nosotros somos tan perjudicados como ellos ellos saben todo el daño que le hace a nuestra economía cerrar la frontera porque de aquel lado eso significa hambre de este lado también significa hambre de este lado también significa hambre hay mucha gente que vive de eso entonces ellos saben eso entonces ellos saben que a largo plazo nosotros no resistimos un cierre de frontera ellos saben eso entonces quien debe resolver este problema y a quien hay que emplazar a resolver este problema es al gobierno haitiano a lo que queda de gobierno haitiano a lo poco que ellos tengan ahí si no sirve para resolver una cosa como esa ¿para qué van a servir? cambio y fuera